Plena confianza de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en que la economía del Estado vaya a la alza ante las estrategias e impulso del gobierno estatal que preside Alejandro Moreno Cárdenas. Sergio Pérez Barrera, presidente de la Cana Sintra, declaró que es palpable la gestión del jefe del Ejecutivo Estatal a través de programas y microcréditos con bajos intereses para rescatar la economía de este sector. Y reconoció que este primer año ha sido de propuestas y proyectos y serán los próximos cuando se vean los resultados. Nosotros tenemos buenas expectativas, sabemos que la situación económica es difícil a nivel mundial, a nivel nacional y por ende a nivel estatal, pero creo que tenemos una muy buena esperanza. Tenemos un gobernador joven, alguien que desde el primer día que llegó a Campeche ha estado trabajando albamente, ha estado gestionando recursos y ha estado, creo, sin parar para tratar de mejorar la economía del Estado. Entonces, ante este dinamismo que muestra un gobernante, lógicamente que a nosotros los ciudadanos, los empresarios, debe darnos la confianza de que van a venir cosas mejores para Campeche. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.